Invertir en la bolsa es algo que de verdad debes de pensar como parte de tu buen uso del dinero, pero invertir en la bolsa y en cualquier bolsa tiene bastantes diferencias. Así que hoy te daré cinco razones por las que debes siempre invertir en la bolsa de Nueva York. Hola soy Vero Prieto y tú estás en mi canal, el lugar donde te enseño a ganar cuidar y multiplicar tu dinero. Si aún no eres parte de mi comunidad por email en donde comparto contenido único y exclusivo, hazte parte ya mismo dejando tu nombre y correo electrónico en inversoras.net. Invertir es algo muy importante, te permite cosas como diversificar tus ingresos, tomar control de tu dinero y crecer tu educación financiera. Pero lo cierto es que no todas las bolsas son iguales, hay diferencias y no menores, así que hoy te daré cinco buenas razones de por qué invertir en la bolsa de Nueva York. Razón número uno, porque la bolsa de Nueva York es la más grande del mundo, por ende está mucho mejor organizada y tiene mejores posibilidades de hacer dinero. Razón número dos, es una bolsa donde hay transparencia total. Sí, cada tres meses es obligatorio para las compañías presentar sus estados reales financieros. Esto te permite saber si va bien, o mal y saber si de verdad quieres invertir en ella o no. Razón número tres, tiene más instrumentos de inversión. ¿Qué es esto? Que te permite no sólo transar acciones, que es lo que se conoce comúnmente, sino que tiene otros instrumentos que son muy rentables y te permiten generar dinero en menos tiempo. Razón número cuatro, porque hay más de ocho mil compañías para que elijas la que más te guste. Razón número cinco, porque ya que es la más grande, tiene muchos brokers que te permiten invertir desde muchas partes del mundo, por internet, en tiempo real e incluso desde el celular. Invertir es importante y debes de valorarlo muy seriamente. Es divertido y más fácil de lo que crees. Si quieres saber más sobre cómo hacerlo y sobre todo este tema, déjame tu nombre y correo electrónico en mi web inversoras.net para contarte más. Y déjame tus comentarios. ¿Te suena la idea de invertir en la bolsa de Nueva York? Estaré respondiendo todas, todas tus dudas sobre esto, así que escríbeme aquí abajo. Y si no te has suscrito a este canal, hazlo ya mismo, para que no te pierdas nada, porque cada semana hay un video nuevo sobre cómo mejorar tu relación con el dinero. Y si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigas. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo y nos vemos súper pronto. ¡Gracias!